¿Cómo es hacerse de las picaduras de chinches? Las picaduras de chinches se parecen a otras picaduras de insectos y por lo general aparecen en filas o grupos de 3 a 5 picaduras. Son más comunes en áreas expuestas como la cara, cuello, brazos y manos. Mientras que algunas personas no se dan cuenta de que fueron mordidas, otras pueden desarrollar síntomas como comezón y ronchas rojas y erupciones cutáneas. Algunas personas pueden desarrollar una reacción alérgica con hinchazón dolorosa y ardor en el sitio de la mordedura, marcas de mordedura y en casos muy raros una respuesta anafilática. Las picaduras de chinches normalmente no transmiten enfermedades pero la picazón excesiva y el rascado puede causar una infección en la piel. La primera cosa que hay que hacer cuando se trata de picaduras de chinches es lavar la zona afectada con un jabón antiséptico suave y agua. Esto reducirá la comezón y previene una infección de la piel. Sin embargo, consulte a un dermatólogo si desarrolla una infección de la piel, ampollas o una reacción alérgica en la piel. Paquete de hielo La temperatura fría de hielo puede ayudar a adormecer las terminaciones nerviosas. Por lo tanto, alivia la sensación de picazón causada por picaduras de chinches. También puede ayudar a calmar la inflamación. Envolver unos cubitos de hielo en una toalla delgada. Colocarlo sobre la zona afectada. Quitarlo después de 10 a 15 minutos. Repita según sea necesario. Bicarbonato de sodio El bicarbonato de sodio ayuda a neutralizar los productos químicos ácidos que podrían estar causando el picor de una picadura de insecto en la cama. Al ser un agente antiinflamatorio, también ayuda a reducir la hinchazón y el enrojecimiento. Mezclar 1 cucharadita de bicarbonato de sodio y 3 cucharaditas de agua. Aplicar la mezcla generosamente sobre la zona afectada. Dejar actuar durante unos 10 minutos antes de enjuagar. Si el malestar persiste, aplicar de nuevo después de 30 a 45 minutos. Jugo de limón Al ser un astringente natural, el jugo de limón ayuda a secar erupciones causadas por picadura de chinches y mantiene la picazón en la bahía. Además, sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas ayudan a reducir el enrojecimiento e hinchazón, así como prevenir la infección. Sumerja una bola de algodón en jugo de limón. Aplicarlo sobre las picaduras de chinches. Dejar secar al aire, luego enjuague el área afectada. Haga esto un par de veces al día. El jugo de limón puede hacer su piel susceptible al sol. No salir al sol durante unas horas después de usar este remedio. Amamelis El amamelis es un astringente líquido que se puede conseguir en una farmacia. Generalmente, se utiliza como un limpiador facial. También puede ayudar a calmar la comezón causada por picadoras de insectos de la cama, ya que contiene taninos que tienen un efecto anestésico suave. Empapar un algodón en agua de amamelis. Colocarlo sobre la zona afectada. Retire la bola de algodón después de 10 minutos. Repita según sea necesario.